Si quieres una atención personalizada a bajo costo para ti y tu familia, St. George Dental Clinic es tu mejor opción. Hola, mi nombre es Dr. Samir Alaka. Yo soy el dentista en St. George Dental Clinic. ¿Aceptamos aseguranzas? Tenemos nuestro propio financiamiento disponible con 0% de interés hasta por un año. Ofrecemos toda clase de tratamientos cosméticos, como rellenos de porcelanas blancos, blanqueado de dientes y también ofrecemos tratamientos para niños. El Dr. Alaka ha sido mi dentista desde que yo tengo dos años y siempre me ha gustado venir con él porque él es muy gentil y sabe cómo tratar a los niños muy bien. Llámanos para una consulta gratis. Nuestro personal te atenderá en español y tenemos dos localidades para tu conveniencia en Hollywood y en Van Nuys. Te esperamos en St. George Dental Clinic.